Dos hermanos gemelos fueron asesinados de múltiples disparos en lo que se presume sea un caso de sicariato. El doble crimen ocurrió en Katia. Aquí en Caracas, Gustavo Gómez nos amplía la información. Hola, buenas tardes. En la intersección de las calles, El Cristo y Argentina de Katia, ocurrió el doble homicidio de los hermanos Carlos Adán Méndez y Carlos Régulo Méndez, de 36 años. Este martes, en horas de la mañana, ambos llegaron a este local de venta y reparación de frenos para carros. Carlos Adán iba a dejar a su hermano Carlos Régulo, quien era uno de los dueños del establecimiento. Cuando estacionaban el vehículo, se le acercaron dos hombres a bordo de una moto y abrieron fuego por el lado del copiloto. Cuando llegó allá, lo que estaba era unos motorizados, dos motorizados, el parrillero y el motorizado, y le cayeron a ti por la parte del copiloto. Entonces, una de las balas alcanzó a mi hierro. Carlos Régulo, quien viajaba del lado del copiloto, recibió 12 disparos que le provocaron la muerte en el acto, mientras que su hermano Carlos Adán recibió un disparo en la cabeza. Él mismo manejó la camioneta hasta el hospital periférico de Katia, donde falleció. Fue a llevarlo al negocio, pues se iba a entrevistar con el socio, y ahí los emboscaron. Pero todos los tiros fueron para el morocho, pues el que quedó en el carro. La policía científica inició las averiguaciones para determinar el móvil del doble crimen. Por ahora, las investigaciones se centran en el entorno del hermano, que era socio del establecimiento de frenos. Es nuestro informe, continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión.